El Centro de Votación El Centro de Votación El Pueblo puede decirle un no rotundo a la injerencia Por eso llamamos a todos y a todas para que asistan masivamente a ejercer su derecho al voto Así es, muchísimas gracias De la alegría y la emoción que se vive en este Centro de Votación en la Parroquia Marguanta Ahora vamos a conversar con la compañera que tenemos aquí a nuestro lado Dígame su nombre y apellido Ese llamado que le damos a nuestro pueblo venezolano Vamos a ir a votar y acercarse a los diferentes Centros de Votación este 20 de mayo Así es, buenos días, Lizbeth y Rodríguez Desde acá, desde el municipio de Eres, Estado de Bolívar Nosotros pues, este ejército de paz preparado una vez más Para demostrar y seguir marcando la historia Con ese llamado constitucional, derecho constitucional Que tenemos todos de salir a votar Hoy nosotros vamos a demostrar que tenemos Que estamos viviendo en plena democracia en Venezuela, en nuestro país Y es por eso que el llamado es a salir a votar Todos y cada uno a salir a votar en paz Y a defender la paz, la democracia y la soberanía de nuestro país Gracias Muchísimas gracias Es importante destacar que el día de hoy se abrirán 720 Centros de Votación 1.600 mesas por una población electoral de 1.022.616 electores Aquí en el Estado de Bolívar También le decimos que para el Estado de Bolívar Se van a estar habilitando los funcionarios del Plan República Más de 14.000 funcionarios estarán desplegados a lo largo y ancho del Estado de Bolívar Con esta información nosotros retornamos al paso a los estudios Allá en Caracas, adelante